Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en un video para informar que hemos activado ya lo que es la función de unirse para convertirse en miembros del canal, algo que nos habían estado pidiendo desde el cierre del año 2020, desde noviembre, diciembre, nos lo habían estado pidiendo muchos de ustedes entonces pues bueno, ya hemos activado esta opción, ya está el botón de unirse a un lado de la opción de suscribirse al canal, está el botón de unirse y bueno, hay tres niveles aquí en el canal de Paganos F4 estamos manejando tres niveles, un nivel que se llama Paganiano Plus y tiene un costo de 9 pesos el otro nivel, el nivel 2 que es el Paganiano VIP, tiene un costo de 19 pesos, esto hablando de moneda mexicana pesos mexicanos y bueno, un tercer nivel que es el Paganiano Premium que tiene un costo de 49 pesos mexicanos esto pues ya para este video es con esa intención de que todos estén enterados, todos estén informados que ya tenemos esa función, ya de esa manera pueden apoyar el canal quien así lo desee y quien no tenga esas posibilidades, bueno con el hecho de ver mis videos, con reproducirlos, con darles like, con compartirlos es una ayuda bastante grande que le dan al canal, igual dándoles like ayudan bastante pero si se quieren unir y quieren ser miembros pues van a tener algunos beneficios que bueno, en cada nivel ahí está explicado para que ustedes lo vean y lo revisen pero pues también decirles que esto que llegue a través de esas donaciones o esa suscripción que ustedes tengan al unirse como miembros pues lo vamos a utilizar para ayudar a mejorar el equipo que tenemos, el equipo con que contemos y que necesitemos que sea reemplazado ese dinero va a estar destinado con ese fin, aparte ese dinero también va a ser destinado para traerles mucho más sorteos, mucho más premios así como lo hemos estado haciendo a lo largo de la historia de este canal, también les vamos a estar trayendo sorteos con el recurso que obtengamos de estas suscripciones, de esta unión, de esta forma de hacerse miembros de este canal de Paganos F4 y bueno pues ya está listo, ya está habilitado espero pues que me puedan contar con, o que puedan contar más bien yo con el apoyo de ustedes de quienes así puedan y quienes así lo deseen, ¿no? y bueno, no es más largo este video, es simplemente decirles eso poco a poco vamos a ir agregando más detalles o podemos ir agregando más ventajas para estos miembros y decirles que vamos a ir agregando emojis que por el momento no los tenemos porque no nos los han entregado nuestro editor pero vamos a ir agregando emojis personalizados y emojis exclusivos para los miembros así como ya tienen las insignias de acuerdo a los meses que tengan como miembros y bueno pues por lo pronto es todo, nos vemos, gracias y hasta luego